Hola a todos. La semana pasada nuevamente tuvimos mucha volatilidad en los mercados y sobre todo tuvimos actividad en bancos centrales. El Banco Central de Estados Unidos subió los tipos 75 puntos básicos y el Banco de Inglaterra también subió en 75 puntos básicos. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, nos dejó claro que la subida no había terminado y que quizás a partir de ahora sea algo más gradual. El mercado está descontando un tipo marginal o un tipo terminal a donde llegará la subida de tipos algo más alto de lo que hacía hasta ahora. Estamos hablando de que puede llegar al 5%. Esto ha ocasionado que la curva de renta fija o la curva de deuda pública estadounidense se haya invertido en niveles hasta niveles no vistos desde 1981. Además tuvimos presentación de resultados. Los resultados están siendo regulares. Por un lado hay que destacar que las empresas tecnológicas y las de consumo discrecional están haciendo lo peor de lo que preveía el mercado, mientras que las que están dando la talla son las empresas de energía, como podemos deducir de todo el movimiento que está habiendo en torno a los precios de energía. Para esta semana estaremos centrados en dos temas. Por un lado la inflación en Estados Unidos, que se prevé que sea del 8%, se publicará el jueves. Veremos porque, como bien sabemos, a día de hoy es el dato más importante y el dato que siguen los banqueros de cara a sus decisiones y, consecuentemente, el mercado. Y, por otro lado, mañana, día martes, tendremos las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que veremos, y siempre puede ser importante, cuál es el apoyo que tiene Biden de cara a la segunda parte del mandato, lo cual siempre es relevante. Por lo demás, les pido paciencia, estar atentos al mercado y, sobre todo, respeten los plazos de inversión.